Estuvieron reunidos en Buenos Aires las autoridades de federación en CAME y se decidió que todas las economías regionales iban a hacer una movilización. Así que nosotros decidimos el jueves ir a Cenasa y bueno, después en la tarde haremos una asamblea y ahí vemos que hacemos el día viernes, porque la movilización son dos días, el día jueves y el día viernes. ¿Y cómo sería esta movilización a Cenasa? ¿Irían contractor? ¿Cómo va a ser? No, vamos sin vehículos y bueno, le vamos también a presentar un petitorio porque el problema es que la promesa del fondo este que venía para la poda llegó a la mitad nada más y hay muchos productores que todavía no han cobrado con respecto al plan de sanidad. Tampoco tenemos posibilidades de que los dispenses lleguen antes del mes de septiembre y eso tendría que llegar para el 15 o el 20 porque después ya deja de tener efecto. Y bueno, ahora ya es podar, bueno, se podó la mitad, no creo que se termine toda la poda, así que ahora vamos a tener que trabajar para un plan de sanidad. Ahora, esta semana se largó el riego, ¿cómo están los chacareros? O sea, ya empieza la temporada de riego y me está comentando que la poda no está terminada, que el plan de sanidad también está... Exactamente, sí, empezó el riego, ya las plantas empiezan a brotar y estamos muy atrasados con el tema de las podas que ya no se va a poder prácticamente podar todo. ¿Esto afecta la calidad después? Y afecta la calidad y afecta la sanidad porque es un foco de infección al no poder podar. O sea que se espera un año también de reclamos constantes. Sí, sí, no, tenemos que reclamar. Ahora nuestro objetivo es que Nación instrumente un plan de sanidad. Y bueno, después llegará la época del raleo y bueno, también van a tener que colaborar porque este año el productor no ha recibido dinero porque se perdió la mitad de la cosecha.